En la sección de zapatos miren estas chuladas de sandalias, están nuevas y son de unas frutas y por este otro lado también estaban estas otras botas en muy buenas condiciones y pues esta me llamó mucho la atención, se ven muy muy padres y aparte se están usando así como de este tipo de material, aparte el precio también está muy bien y bueno en esta otra sección de monederos, wallets, un poquito de todo pues vamos a ver si encontramos algún tesoro. Miren esta otra bolsita mezclada por aquí, es una crossbody preciosa y este pues está, la verdad esta tienda que visito no es la misma de siempre, esta es otra pero no se encuentran muchas cosas pero las poquitas que logras encontrar están más baratas que en la otra tienda, de hecho los zapatos no sé, no suben más de unos 8 dólares, es lo máximo y las bolsitas también en 2 dólares, 3 dólares porque a la otra que siempre frecuentamos esta y